Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de Tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la tristeza. Es una emoción difícil a veces de sobrellevar, de tolerar, de soportar. Tristeza es una de las emociones básicas del ser humano. Junto con el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, incluso el asco, ¿no? Bueno, ¿pero de qué se trata esta emoción? Pues realmente es un estado afectivo. Está provocado por un decaimiento moral, así decimos. Se nos bajó la moral. Es una expresión de dolor afectivo. Entonces, pues, se nos nota, ¿no? Porque, pues, se expresa mediante el llanto, el rostro abatido, incluso la falta de apetito, bueno, varias cosas. A menudo nos vamos a sentir tristes cuando nuestras expectativas, pues, no se cumplieron. Cuando las circunstancias de la vida, pues, son más dolorosas que alegres. Entonces, pues, la alegría sería la emoción contraria, para tener un parámetro de visión, claro, ¿no? Bueno, la tristeza es, sin duda, una de tantas emociones que forman nuestra personalidad. Un estado de ánimo que influye de forma directa, pues, en nuestra perspectiva, en el punto de vista que tenemos ante la vida. Hay que prestarle mucha atención, desde luego. Igual que a cualquier otra emoción. Hay que ver las emociones no solamente como un estado transitorio, un estado de abatimiento, como es la tristeza, ¿no? Como algo que de pronto viene y, pues, más adelante se va a ir, ¿no? Que generalmente así debe de ser, pero resulta que, en ocasiones, ¿no? Esa tristeza no se va, se queda, ¿no? A veces ya ni nos acordamos a consecuencia de que se originó la tristeza. Obviamente, hubo un detonante y razones son varias. Pero una fue la que finalmente hizo detonar la emoción de que nos sintamos entristecidos. Pero, bueno, habrá que aprender a visualizar, ¿no? Las emociones también, ¿no? Desde otro enfoque. Porque tenemos que regularlas. Una vez que logremos regularlas, o sea, controlarlas, ya nos liberamos de esa carga, ¿no? Porque sí es una carga muy pesada. Entonces, pues, a veces tenemos connotaciones negativas en nuestra vida y, pues, es cuando llega, ¿no? De pronto la tristeza. Pero, bueno, todas las emociones, en general, quieren transmitir algo incorrecto. Y está bien, ¿no? Porque de esta manera ponemos atención y empezamos a confrontar y a resolver. Pero sí. Si nos quedamos en que, bueno, está pasando y luego quizás se me pase, bueno, no creo que sea una buena posición. Tenemos que buscar qué nos quiere transmitir la emoción, ¿no? A veces lo sabemos, ¿no? Pero, sin embargo, pues, no pensamos que sea para tantos. Y, sin embargo, pues, sentimos bastante pesar. Y a veces la persona no lo resiste tanto. Llega a tener ideas funestas. Pensamientos de autodestrucción, o sea, se suicida. Entonces, la situación no era algo ligero a tomar. Era realmente algo bastante serio que no se resolvió. Y entonces, finalmente la persona no pudo sostener ese tipo de emoción más tiempo. Y, pues, salió por la puerta falsa. A cualquiera le puede pasar. Independientemente de la edad, de las creencias religiosas, independientemente de sus fortalezas, de su preparación académica, no tiene que ver. Esto es muy fuerte en algunas ocasiones. Bueno, cuando uno está triste, entonces hay una razón. Es algo que ha sucedido en nuestra vida. Puede ser a nivel social, personal. Aquí, pues, también hay que tomar en consideración que puede ser una situación física, mental, incluso espiritualmente hablando. Pero no ha sido resuelta esa situación. Entonces, se está dando vueltas y vueltas por nuestro cerebro, ¿no? Decimos por nuestra alma, pero realmente, pues, está en nuestra mente buscando, decimos, buscando que cuadre, ¿no? Que no le entendemos el por qué se originó esa situación, el por qué no le hemos resuelto, el por qué escapa de nuestro control. Y uno, pues, se pierde en eso, ¿no? El estar triste, desde luego que no, no es malo, ya que todo el mundo se pone triste alguna vez, ¿no? Quizá en el momento en que no nos sentimos amados o no nos sentimos acompañados tan solo, ¿no? Entonces, es importante hacerle caso a la tristeza y ver a qué niveles está afectándonos y la causa. Una vez que los tengamos localizados, los elementos que generaron la tristeza, localizados primero, entenderlos. Y luego, aquí lo importante, hay que transmutarlos. Esa causa que provocó la tristeza, vamos a poder contrarrestarla, alimentándola con pensamientos positivos, con decretos, adecuada a la formación de la persona, incluso con oraciones y palabras de aliento. Sí, desde luego que esa emoción, que la tristeza puede desaparecer, si nos abocamos a ese tipo de intención, resolver para no padecer. Eso es. Cuando la tristeza es simplemente un disgusto, una desilusión, pues su oración sabemos que más o menos es corta. Y se va a eliminar simplemente sustituyendo la experiencia, así de estar triste, por otro tipo de experiencia, positiva. O sea, pasar de lo negativo a lo positivo. Y sí podemos nosotros tener muchos elementos positivos en nuestra existencia, porque todas las personas, todos los días, se esforzan por ser mejores, por tener más virtudes, más atributos. Sí, muchas personas, claro. Cada una a su nivel, pero sí tiene conquistas. Esas son las conquistas que debemos nosotros de exhibir. Conquistas, pues, no sé, quitarse una adicción, un defecto, implementar un hábito correcto. Son conquistas, cuestan trabajo. Y eso es un orgullo, porque es una acción positiva que podemos utilizar para contrarrestar esa tristeza que vino. Fue una situación que no salió como queríamos, como esperábamos, como lo merecemos. No, pues no salió así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la tristeza es duradera? Ya no es normal, ¿no? Es cuando nuestros sistemas deben de ponerse alerta. No hemos transmutado la situación negativa. Entonces, pues, ahí está. Nos quita energía, porque hay bloqueos energéticos. Entonces, vamos a lo que pasa en el cuerpo. Muy importante, ¿no? Si nosotros no transmutamos a tiempo lo que nos está provocando, esa reacción, esa emoción de tristeza, definitivamente se van a generar bloqueos energéticos. Lo que decimos nosotros, ¿no? Se gasta mucha energía, ¿no? Hay bloqueos. Sencillamente no llega por los canales emocionales energéticos. Obviamente hay fatiga, hay dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de tantas cosas, ¿no? Que la gente al enumerarlas, a veces no termina. Eso se llama somatizar. ¿Sí? En algún tipo de enfermedad. Y aparece, ¿no? Padecimiento. Puede ser a nivel físico, pero también puede ser a nivel mental, porque en ese plano estamos nosotros tratando de resolver. Entonces aparece algún trastorno como la depresión, que es, sabemos, todavía más difícil de manejar. Hay varios recursos que podemos nosotros dejar que fluya, ¿no? Si la gente quiere llorar, pues está bien. Es una de las limpiezas más efectivas para liberar. Esas emociones negativas. Sin duda es el llanto. Claro, los hombres, pues, de acuerdo a nuestra cultura, pues, les parece una debilidad, pero no lo es, ¿eh? No se vuelve uno menos hombre. Ni a las mujeres más mujeres. Es una maravillosa acción liberadora. Ya nos permite sacar del interior esas energías negativas que no, no podemos permitir que se queden a vivir a nuestra, a nuestra alma, podemos decirlo, ¿no? Está bien llorar. A veces ni sabemos, simplemente nos dan ganas de llorar, no sabemos el motivo. Aparentemente no hay motivo, pero sí lo hay. Nuestro organismo sí sabe. Aunque en ese momento no recordemos, pues son emociones que se van acumulando, acumulando, hasta que de pronto, pues, algo sencillito hace que brote el llanto. Así se despejan nuestras nubes, ¿no? Para que entre la claridad. Con este llanto. Es una mecánica orgánica, no hay que apenarse. Entonces, ya cuando, igual que cuando termina de llover, ¿no? Que están renos, centellas y nublado y todo eso, pues después brilla el sol de nuevo, ¿no? Así sucede. Claro, vamos a dar nuestras propias fórmulas también para apoyar. Se puede compartir, ¿no? Si uno tiene a alguien, una persona, pues que haya esa de confianza que no nos vaya después peor, ¿no? Pues sí, ¿no? Hay gente fiel a nosotros, a más no poder, como son los padres, algunos amistades, amigos, ¿no? Ya en concreto. O algunas personas que por su propio carácter de religiosidad, pues también escuchan, ¿no? Sí, podemos hacerlo. Gente que está acostumbrada a escuchar. Motivos de tristeza que pueden ellos ayudar a disipar también o a una persona especializada en eso, ¿no? También pueden pedir ayuda. Pues es lo que hacen los psicólogos, ¿no? Escuchar, escuchar y escuchar. Bueno, usted lo decide, ¿no? Hay que descansar, eso lo podemos hacer bastante bien, ¿no? A veces decimos cuando tenemos alguna duda, cuando no podemos tomar alguna decisión porque, pues, no nos queda claro que la decisión sea a favor. Entonces, ¿qué decimos? Lo voy a consultar con la almohada. Tiene mucho significado espiritual esta expresión. Nos permite cuando estamos descansando, que finalmente es eso, ¿no? Tendríamos que decir déjame descansar para poder pensar, es correcto. Pero es cuando nos alejamos, ¿no? De las preocupaciones rutinarias que nos ocupan la mente. Nos sentimos renovados. Así ya podemos nosotros tener más claridad de pensamiento. Entonces, hay que descansar, ¿no? Y tener mucho cuidado porque hay que recordar que la depresión pues es una mutación de la tristeza. Entonces, no hay que tener emociones negativas que estén reprimiendo nuestra energía. Ya cuando esto ocurre durante mucho tiempo llega el momento en que pues todo ya está más duradero, más intenso. Entonces, en caso de que la tristeza esté impidiendo que disfrutemos de las cosas buenas de la vida, es cuando realmente podríamos denominar la depresión y eso lleva a su propio trabajo, ¿no? Que es más digamos largo, difícil, ¿no? Pero sí se vence, por supuesto. Bueno, hay pistas que nos permiten determinar cuando tenemos tristeza emocional y cuando ya se transforma en un problema. Veamos qué es lo que siente la persona, cuáles son sus síntomas, eso es muy importante. La persona tiene una sensación de vacío, de desilusión por todo lo que se hace, ¿no? O todo lo que hace la persona. Es una sensación de que la persona incluso hasta pierde la fe, pierde la esperanza. Siente sentimientos de culpa, se siente desvalorada, siente que está sola en el mundo, que nadie la quiere, está muy irritable. con facilidad, muy explosiva, ¿no? Ahora, cualquier cosa, pues desde luego la hace entrar en un estado de ira, ¿no? De enojo. Es más, tiene incapacidad para disfrutar de las cosas que tiene. No se concentra, no puede realizar sus labores del día a día de manera eficiente porque, pues, sencillamente tiene problemas de concentración, le falta energía, esa sensación de estar siempre cansada la persona. ¿Duelve en exceso? A veces lo contrario, ¿no? Duelve poco, o sea, tiene problemas para dormir. ¿Duelve mucho o duerme poco? Y luego, pues, tiene pensamientos fijados en experiencias, pues así decimos, funestas, ¿no? Como la muerte o el suicidio. Se aísla, ¿no? Ya no quiere platicar con nadie. Ya se retira hasta de la familia, ¿no? Ya no quiere pasar tiempo con los cercanos, ya se alejan. La persona puede pronto llorar, está ahí en llanto, ¿no? Se ve el motivo aparente, claro, lo hay, ya lo analizamos, ¿no? Pero la persona siempre está inquieta, está tensa, está alterada, bueno, hay soluciones, ¿eh? Tenemos plantas que nos van a dar la fortaleza, el ánimo, también comunican la alegría, ¿no? Mejores estados de positivismo, las plantas, ese tipo de acción terapéutica nos pueden comunicar. Entonces, pues vamos con esto, ¿no? Vamos a combatir estados emocionales incorrectos, tales como la tristeza y otras más de una vez. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos hablando de emociones, de pronto, pues, da uno el bajón, decimos. Eso es malo, en el sentido de que aparte de que tenemos molestias físicas, claro, porque pasa a ser dolor, primero, pues, emocional y luego pasa a ser dolor físico, nuestro mismo cuerpo se encarga de repartir la carga, digamos, para que no sea tan intensa, tan fuerte. Entonces, pues, la persona experimenta estados emocionales incorrectos, claro, pero también físicamente tiene dolores de estómago, dolor de cabeza, siente opresión en el pecho. Aparte de todo lo que estamos mencionando, de que siente, pues, esa inquietud, esa tensión, está alterada, no encuentra tranquilidad, no se relaja, no duerme bien, ya vimos, no, no duerme bien. Pues, básicamente, esto es lo que está sucediendo y tenemos que atenderlo con nuestras plantas, tenemos que buscar acciones terapéuticas que resuelvan. Estos puntos, pues, nos ayudan a determinar, cuando estamos mencionando los síntomas, pues, en qué punto ya se encuentra, a qué distancia, pues, o qué tan cerca se encuentra de la depresión. es conveniente, entonces, resolverlo pronto. El sistema inmune se debilita con la falta de energía y estamos gastando energía, decimos pensamientos laberínticos, ¿no?, que no salimos a ninguna solución y ahí estamos dando de vueltas. Bueno, pues, entonces, vamos a utilizar nuestras plantas para ayudarnos, ¿no? Claro, también es importante, ¿no?, nunca olvidar, ¿no?, que no estamos solos, que nunca le hemos estado. Siempre hay una luz que nos custodia, ¿no?, la energía del Creador y nos protege, nos guía, nos ama. No hay que dudarlo ni tantito, ¿eh? Por lo tanto, una persona sola, pues, nunca va a estar sola. Aunque se vea que no hay nadie a su de alrededor, pues, no está sola. Siempre, ¿no?, el Creador nos acompaña. Pero bueno, cuando se pierde la fe, también se pierde este tipo de pensamiento que debe de prevalecer siempre, ¿no? Si no nos sentimos con ánimos y eso, pues, definitivamente hay que resolverlo. Pues, que nos enfermamos después de otra cosa por lo mismo de que el sistema inmune no lo dejamos que se fortalezque, pues, la persona sí, se va debilitando, aparte, ni come bien, ¿no? Imagínense. No le dan ánimos de probar los alimentos o cuando los prueba, pues, no le saben bien. Entonces, prefiere no comer porque está entretenido, digamos, distraído o fue atrapado por esos pensamientos que no conducen a nada. lo que hacemos en el volario, pues, desde luego se utiliza plantas que nosotros llamamos estimulantes. Son plantas para hacer mejoras en el estado de ánimo. Tiene sustancias activas para que nuestro cerebro se dote de suficiente material para que pueda funcionar activamente. vitaminas, minerales, aminoácidos y demás sustancias que hacen que nuestro cerebro no colapse. Porque decimos ando mal de los nervios, ¿no? Cuando tenemos emociones así en donde la persona está realmente muy agobiada decimos que sus nervios están destrozados, ¿no? Es una expresión, decimos o queremos hacer entender que sus nervios están colapsando y entonces tenemos que buscar plantas que sean para eso exactamente, para sacar estados emocionales incorrectos a la persona y que se motiven, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de acción que debe hacer el cerebro de proporcionar sustancias gratificantes pues, por alguna razón no las está produciendo y tenemos que utilizar las que están en la naturaleza para que esas sustancias que son gratificantes que le dan satisfacción a la persona que le hacen que se sienta a gusto pues lleguen, ¿no? Para eso son las plantas estimulantes, las plantas no trópicas, hoy se utilizan mucho las plantas no trópicas, una acción terapéutica que estaba por ahí escondida, ¿no? Que no había sido indagada lo suficiente porque al parecer no había sido necesario, pero las plantas no trópicas quiero decirles que son plantas para que la persona pueda coordinar sus ideas, aumente su capacidad de memoria o la recupere cuando ya la perdió. Hoy en día, pues, infecciones bastante fuertes que son pandemias en el mundo entero pues están pues creando o dejar que se desarrolle ese padecimiento que se llama niebla mental. la persona pues aunque esté leyendo no está captando lo que está leyendo o sea, no coordina y así lo dice la persona se queja, ¿no? Pues yo pues estoy leyendo pero no sé qué dice realmente no estoy comprendiendo que estoy leyendo se me olvidan las cosas no coordino sí una infección muy fuerte que finalmente provoca que nos esté fallando la propiedad cognitiva cerebral o sea, que no coordinemos que no pensemos que no planeamos que no bueno, tengamos fallas ¿no? y eso dificulta nuestra existencia bueno, pues la persona con mucha tristeza infinita pues también tiene esta situación esta vivencia de que no coordina bien no piensa bien claro, pues está en otro mundo ¿no? decimos en el mundo ¿verdad? de la oscuridad o de la neblina entonces pues hoy en día las plantas nootrópicas pues tienen una acción muy importante en la medicina tradicional que se está utilizando para combatir lo que aparentemente no tiene solución pero que aquí renace esa fuerza ¿no? de nuestras tradiciones bueno, de todo el mundo porque en todas las culturas hay plantas nootrópicas bueno, pues esta planta que vamos a platicar el día de hoy que se llama chivopez también nootrópica y pues está disponible y es de nuestro México querido y pues también nos va a ayudar cuando formulemos para que la persona que tenga emociones postrantes negativas pues salga de ese embrollo con prontitud y aquí está nuestro ilustrísimo maestro Rubén para que nos dé más comentarios acerca del chivopez una planta estupenda adelante maestro lo escuchamos con atención agradezco la invitación maestro efectivamente el chivopez es una planta muy reverenciada es una planta muy respetada por los médicos tradicionales y se ha utilizado desde tiempos ancestrales desde hace miles de años planta que es el gran depurativo el gran desintoxicador del cuerpo purifica y limpia el organismo además lo vigoriza lo fortalece limpia y purifica los riñones refresca los riñones limpia y lava el hígado excelente para atender desórdenes hepáticos que vienen acompañados de boca seca boca amarga mal aliento lo que le llaman la halitosis un aliento que es avinagrado que es muy molesto aquí esta planta se utiliza y es realmente buena para favorecer la salud del hígado aquella persona que ya tenga la piel muy amarillenta la vista amarilla cuando la parte blanca del ojo la esclerótica se torna amarilla hay que utilizar de inmediato la maravillosa ayuda de la medicina tradicional el chivopez excelente maravilloso limpia y purifica la sangre fortalece el hígado elimina sustancias tóxicas como genotóxicos medioambientales como es el caso del plomo el cadmio el diésel el polvo de alquitrán genotóxicos y venenos como es el caso de por ejemplo el cigarrillo el alcohol los fármacos estos se encuentran retenidos en el hígado entonces el chivopez los diluye los fluidifica para permitir que salgan de forma pero rápida de inmediato planta medicinal que se utiliza con gran éxito para cortar el veneno desalojar las sustancias nocivas que agreden que lastiman al hígado poderoso desparasitante el gran aniquilador de parásitos intestinales además combate el mal de orín ese mal que se siente en los riñones en la parte inferior de los pulmones en la espalda se siente un dolor intenso se siente un ardor al orinar un dolor como si se orinara chile como si se orinara vidrio molido tratamiento natural extraordinariamente bueno para las personas que se enferman recurrentemente de las vías urinarias rompe las piedras desaloja las arenillas de los riñones es excelente para aquella persona que tenga el mal de piedra que se le llama comúnmente en herbolaria ya sea en los riñones o en la vesícula excelente desaparece el cansancio la fatiga así lo refieren los pacientes que es una fatiga como si los hubieran apaleado como si los hubieran golpeado alivia los gases intestinales contra el cólico en el vientre ese dolor intenso que se presenta en la boca del estómago ese dolor que va y viene además aumenta el movimiento intestinal para aquella persona que tenga las digestiones lentas perezosas elimina el estreñimiento crónico aquella persona que ya tiene con el estreñimiento muchos años hay que utilizar aquí la solución la solución a fortalecer el estómago débil a través del uso del chivo pez adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí atentos listos para hacerle sus fórmulas estamos esperando sus llamadas en este momento las personas que nos llamen y necesiten una fórmula con gusto se las elaboramos pero si agradeceremos que nos den un teléfono a donde mandarla bueno mejor dicho un correo electrónico es suficiente a donde mandamos la fórmula a un correo electrónico que tengan disponible ahí mandamos su fórmula bien nuestra fórmula pues cuando la elaboramos aquí en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página para que usted ahí la visualice para que la envía un amigo bien para que adquiera los productos integrantes de su fórmula en la tienda en línea compre su fórmula también para que se le entreguen a la puerta de su hogar ese servicio o bien mande una fórmula a una amistad a alguna persona a algún pariente a cualquier parte de la república para que se atienda debidamente con plantas y suplementos bien puede comunicarse a sí mismo por twitter arroba la voz y un bajo del ángel menciono de nuevo arroba la voz guión bajo del ángel o bien por la plataforma de facebook el ángel de tu salud de méxico bien continuamos vamos a dar la los teléfonos de nuestros patrocinadores bueno tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico y en el centro histórico en calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia parís le doy el teléfono del establecimiento 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda autorizada en la villa en la ciudad de méxico calle gallido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metro bus estación Garrido a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica el teléfono lo anotamos para más informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 en zumpango tienda autorizada en zumpango estado de méxico plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el zahualcóyotl en el zahualcóyotl estado de méxico tienda autorizada en avenida adolfo lópez mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución queda a cuadra y media de la glorieta de el coyote con dirección al mexibus junto a la lavandería aquamatic anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 centro de asesoría volaria en puente de alvarado ciudad de méxico avenida puente de alvarado número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del museo de san carlos dos o tres calles del metro hidargo del metro revolución anotamos el teléfono para más informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 tienda en el paradero del metro zapata ciudad de méxico metro zapata avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata con la santa cruz atoyac le doy el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien ahora tienen Ixtapalapa calle enrique corona número 14 en casi esquina con la avenida Armita Ixtapalapa y a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa anote el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 ahí la atención la sigue dando la señora Amparo la asesora de veras con muchísima experiencia con que contamos la recomendamos ampliamente Amparo muy conocedora muy humana la verdad bueno la atención es de lunes a sábado bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula vamos a mencionar para que nos va a funcionar verdad porque cuando uno tiene tristeza que es realmente la emoción que predomina en la persona que voy a decir sus síntomas pues sí tenemos un padecimiento en el cual se ve afectada la persona físicamente y mentalmente por ejemplo en el plano físico pues tiene frecuentes dolores de estómago de cabeza de pies bueno opresión en el pecho sensación de ahogo en el plano emocional pues sensación de vacío de desilusión no les satisface lo que hace pierden pues sí así se nota ¿no? a saber pierden la fe la esperanza pues se experimentan mucho sentimiento de culpa ¿no? de desvaloración sienten que están solos en el mundo de que nadie los quiere están irritables así lo expresan ¿eh? es tan fuerte que la verdad pues no se frena ¿no? dicen que tienen la culpa de todo y a la vez que todos tienen la culpa bueno es un estado de confusión hay problemas de concentración en el día a día ¿eh? todos los días a veces toda la noche falta energía algunos si no duermen nada algunos duermen de más se la pasan durmiendo bastante hasta perder su empleo o su actividad escolar están siempre cansados vamos a fortalecer vamos a utilizar las plantas apropiadas para que se restablezcan con prontitud y sientan muy motivados bueno notamos ¿qué plantas son? Clacopatli raíz romero mano de mono castañal bravo amusgo chivo pez otra vez clacopatli romero mano de mono castañal bravo te amusgo chivo pez mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor este lo vamos a tomar después de cada alimento después de cada alimento ahora vamos con suplementos aspartato con complejo B prímula goji shiitake nuevamente aspartato con complejo B prímula goji shiitake de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional esto es para ayudar con la formulación o bien para fortalecerse para sistema inmune sistema nervioso bueno es muy importante ¿no? fortalecer las defensas atender los nervios porque acuérdense que los nervios cuando están incorrectos nos van debilitando porque los canales energéticos están bloqueados o sea no fluye la energía y por lo tanto la persona en general se disminuye mucho y ahí es ahí cuando aprovechan los gérmenes oportunistas para aprovecharse no hay que estar descuidados elixir maracuyá elixir maracuyá clave 18 19 18 19 elixir maracuyá se toma un vasito dosificador a levantarse y otro antes de acostarse uno a levantarse y otro antes de acostarse con eso nos fortalecemos eficientemente y ya tenemos la fórmula muy completa vamos al corte regresamos bien continuamos atendemos a las personas que nos llaman vía telefónica con mucho gusto claro encantados de ayudarles buenos días con quien hablo buenos días con maría jose ramírez a tus órdenes en que te ayudo mire primero que nada quiero externarle mi profundo agradecimiento a las plantas a usted que es su vocero porque que amable la verdad las fórmulas que he pedido con usted han hecho milagros en mi familia en mi incluso en mi bebé de hecho tengo aquí todas las fórmulas pero me gustaría hablarle de una en especial que es la última que me dio hace un año y medio mi bebé presentaba en ese entonces mi bebé en ese entonces tenía dos años y presentaba mucho vómito diarrea estuvo así como por dos días incluso fuimos a un hospital a que nos dieran medicamento el medicamento tampoco lo aceptaba lo vomitaba al instante entonces cuando le llamé a usted me dio una fórmula para todo el vómito y la diarrea que tenía y mire esa fórmula para mí ha sido un milagro en mi hijo porque cuando se la dimos a los 10 minutos 15 minutos minutos quiero recalcar minutos porque no fue horas fue a los minutos mi hijo dejó de vomitar este todavía tenía se veía que en su físico hacía como que quería vomitar pero no o sea ya no vomitó después de esto pero dejó de vomitar 10, 15 minutos cuando antes no le podíamos parar el vómito con nada a la hora ya empezó a comer empezó a tolerar los alimentos porque en ese entonces no toleraba ningún alimento todo lo que entraba vomitaba con esa fórmula a la hora comió y bueno al día siguiente ya estaba casi repuesto comía más entonces esa fórmula de la que le hablo ha sido una de las fórmulas que más rápido ha surtido efecto porque todas han surtido efecto pero en velocidad esta que le digo pues sí sí fue muy rápida y de hecho ahorita llamo porque mi bebé está presentando temperatura tiene tos tiene tos seca ahorita está tragando saliva perdón cuando traga la saliva se oye como si si su gargantita tronara o si me explico traga y como que truena le toqué las anginas y este y si las tiene un poco inflamadas tiene un poco de moco y de hecho en la noche le dio le dio vómito también pero como le comento todas las fórmulas que nos ha dado tanto para mi bebé como para mi familia las tenemos como guardadas como si fuera como el botiquín herbolario y porque siempre que necesitamos vamos a las fórmulas que nos ha dado y las usamos y surta efecto entonces en la noche para parar el vómito le di la fórmula que usted ya me había dado con anterioridad y sí sí le paró el vómito ahorita solamente es la tos pero sí todavía cuando tose se nota como si quisiera vomitar pero ya no sale vómito incluso después de que le di la fórmula que le estoy comentando sí el niño pues como estaba vomitando no podía dormir después de que le di la fórmula ya pudo dormir dejó de vomitar pero todavía presenta estos síntomas aquí tengo la fórmula no sé si quiere que se la diga sí dímela claro por supuesto que la conozcan a ver qué es lo que contiene la fórmula contiene San Nicolás del Monte sí Aranda Ano Rojo sí Muitle sí Rosa Mosqueta sí Níspero sí y bueno esos son todos los tés y me dijo que la acompañara con cápsulas de polen de flores sí correcto bueno te doy otra para lo que tiene ahora esta te salió muy buena qué buena muy buena muy buena doctor en minutos y muchas gracias con gusto ahora te hago la que tú necesitas para este padecimiento de que no quieres ceder ¿no? entonces anotamos utilizamos azares tepame sidro albahaca y vamos a utilizar también borraja entonces con esas plantas tenemos ya la fórmula completa bueno vamos a mencionarla otra vez la fórmula claro es diferente ahora la situación es diferente bueno son azares tepame sidro albahaca y borraja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno la puede tomar como agua de uso claro como está pequeño pues poca cantidad pero que la esté tomando para que se hidrate bien con eso tenemos una gran ventaja bueno vamos ahora a utilizar suplementos ¿verdad? vamos a fortalecerlo con aceite de higo de bacalao entonces hay para niños utilizamos dos perlitas ¿verdad? cuando esté tomando el té primero las perlitas por lo menos tres veces al día nada más dos perlitas y con eso tenemos suficiente me dio gusto atenderte gracias por tus comentarios bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenas tardes la señora Ramón Agasca Ramón Agasca ajá bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? me hicieron unos análisis porque traían unos dolores muy fuertes en el vientre y la costilla y eran muy fuertes y me salieron que tengo piedras en la vesícula piedras en la vesícula una salió de dos y medio y otra de dos y cachitos entonces me dicen que solamente hay que operarlas pero yo quería ver si usted me puede dar una fórmula para deshacerla también me salió mi colesterol de doscientos sesenta mis triglicéridos de doscientos cincuenta y nueve si y tengo este de por si padezco de la úlcera gástrica de repente también quedaron dolorcitos como punzadas piquetes abajo del vientre también y este y tengo este la vejiga caída también bueno también es un poco como deprimida con mucha tristeza no sé si te animas vas a ver aquí voy a agregar algo para que te sientas más motivada para que te sientas más fuerza las piedras que me dicen que se me pueden ah esta ahorita las quitamos ajá y más que nada era para eso doctor a ver si me puede dar algo para quitarla evitar la operación si ajá lo hacemos entonces vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando lleva guamis utiliza también rúpulo palo de jilote palo guaco también mura de árbol también la agregamos colombia colombo bueno bueno fue lo siguiente guamis rúpulo palo guaco también mora de árbol colombo bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de árbol este se toma antes de cada alimento así es como se toma esta combinación de plantas bueno ahora vamos a utilizar suplementos entonces utilizamos asibar y así es se puede la cucharadra